¡Suscríbete! Mi casa. Dios no lo quiera. Todo el mundo tendrá que salir de allí. Usted no se preocupe. Si eso llegara a ocurrir, mi casa siempre está abierta para toda la gente que aprecio. Y usted... Usted es la primera. Es una carta de Víctor Dumas. Es el catedrático de la Sorbona que me ayudó con mi matrícula. ¿Y qué te dice? Me habla de sus planes de futuro, de que quizá venga de visita y que le gustaría verme. El señor Dumas siempre ha mostrado un interés por mí, mayor del que yo he mostrado por él. Pero yo no quiero darle alas. No quiero que piense que esa ilusión es correspondida. Eso es exactamente lo que tienes que hacer. Estoy dispuesto a ser tu marido, el marido de Francisca Silva, pero no el marido de una cupletista. Te juro que será una noche, una despedida. ¿Una despedida de qué? ¿De quién? Gracias al ambiguo pude conocer a Tabullo y pude presentarme al real. Debo despedirme por eso y porque el público se lo merece. Está bien, está bien. Vamos a vender el opio. ¿Tú te has vuelto loco? Definitivamente no. Estoy en deuda con Diana. Yo soy el responsable de todos sus males y haré lo que sea para recuperarla. Pagaré la hipoteca, Adela. Sabía que lo harías. Gracias. No me des las gracias tan rápido. He dicho que pagaré la hipoteca, no que os vaya a regalar la casa. ¿Vas a ser capaz de echarnos a la calle? ¿Vosotras fuisteis capaces de echarme a mí? Si vienen a detenerme, tienen que saber que mi marido estaba al tanto de todo. Está mintiendo. Hasta elegiste el niño que querías como hijo. Carolina, has perdido la cabeza. Suélteme. Y fue él el que mató a la verdadera madre del niño. Yo no he hecho nada. María Elena los chantajeó, pero tú no tenías derecho a matarlos. ¡Carolía! ¡Es un asesino! Petra, si me tienes algún respeto, por favor, dime qué es lo que está pasando. Porque si no, me iré de aquí pensando que lo que he visto es la pura verdad. Petra y Miguel besándose en mitad de la calle. Es que no puedo contártelo. Petra, ¿vas a tardar mucho? Que tenemos reserva en el hotel desde hace una hora. Formo parte de un grupo de personas que pretenden evitar un conflicto internacional. Se está gestando una guerra. Si España es neutral, no entiendo por qué necesitan que... Esperamos que soy una especie de espía. El que me ha robado sabía que me ponía una soga al cuello. Porque ese cargamento me lo van a reclamar. Si podemos ayudar en algo. Me encargaré de saber cuál de vosotros tres ha metido mano en el envío. Y cuando lo descubra, se va a arrepentir de haberme traicionado. Cristóbal estaba enamorado de mí y por eso se fue a Marruecos. Lo cierto es que yo también le amaba. Para mí también ha sido un mazazo terrible perder a mi único hermano. Pero creo que juntos podemos superarlo. Yo no te quiero. Langa, te estoy ofreciendo la posibilidad de tener por lo menos compañía. Piénsalo. Hoy va a ser un día muy ajetreado. De modo que le he subido el desayuno para que vaya tomando fuerzas No tengo hambre No tiene hambre y tampoco ha pegado ojo a juzgar por sus ojeras No he podido dormir en toda la noche ¿Qué podría decirle yo que despertara en usted un poco de ilusión? Es el día de su boda, señorita Ese día en el que tanto ha soñado ¿No cree que merece la pena acercarse al altar con una sonrisa en la boca? Nunca pensé que el día de mi boda sería un día tan triste El camino de la vida está lleno de piedras Quien diga lo contrario miente Pero son esas piedras las que nos hacen fuertes ¿Se acuerda del día de mi primera comunión? Yo estaba que quería morirme Porque acababa de romper el jarrón favorito de mi madre Se partió en mil pedazos Y mira que le dije que no correteara a su alrededor Pero usted no me hizo caso Y un mal tropiezo acabó con aquella maravilla Debería estar prohibido tener porcelana en las casas donde hay niños Pues hoy me siento así, doña Rosalía Rotan mil pedazos Y nunca voy a poder recomponerme, nunca Y nunca voy a poder ser feliz No, no diga eso señorita El dolor por la muerte de don Cristóbal La ha dejado a usted consternada Y no puede pensar con claridad Pero ese dolor Pasará Recuerde que también sufrió usted mucho con la muerte de su madre Y no digamos con la de su padre Que es tan reciente Pero aunque nunca dejará de echarles de menos Ahora la pena no la ahoga cuando piensa en ellos Fue tan cobarde No tendría que haberla dejado marchar ¿Qué quiere usted decir señorita? Que en cierto modo pienso que todo ha sido por mi culpa Que Cristóbal ha muerto por mi culpa No, no, ya está bien señorita No voy a permitir que se culpe usted de nada Recuerde que cuando se ponga ese vestido esta tarde Tiene que pensar en formar una familia como la que crearon sus padres Una familia de la que sentirse orgullosa Nos va a romper el corazón a todos si no consigue usted sobreponerse a este disgusto Al menos esta tarde intente sonreír Lo intentaré Voy a intentar sonreír Pero no sé si voy a poder Buenos días señorita Adela ¿Deseaos tomar algo? No, 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 muchas gracias Estoy buscando a Germán ¿Sabe usted por qué está cerrada la villa de París? ¿Ahí ese cochecito es...? ¿Por qué lo tienen ustedes? ¿Dónde están sus padres? Qué de cosas pregunta usted señorita Verá, nos estamos haciendo cargo de Germancito Porque sus padres ahora mismo no pueden Están los dos en el calabozo ¿Qué? ¿Germán también? También Carolina es un mal bicho Y mira, a mí todo esto me supera Yo no sé si debería contarle tanto Antonia Germán me contó que iba a denunciar a Carolina Lo que no entiendo es cómo ha terminado él en el calabozo Pues porque ella lo ha involucrado Pero Germán es inocente Claro que es inocente, Antonia Esto es un mal trago que tenemos que pasar todos Pero se sabrá la verdad En cuanto investiguen se darán cuenta que Germán no tiene nada que ver Sí, ya lo sé Pero es que ella no solo la ha implicado en la compra del bebé Y es que además le ha acusado de matar a la marianera La verdadera madre ¿Qué? Sí No, eso no puede ser Digo yo que será como usted dice La policía está investigando y... No sé, entiendo yo que le dejarán libre pronto Mientras tanto ustedes se hacen cargo del niño ¿Qué vamos a hacer? Pobrecito Germán lo quiero como un hijo Ay, Dios mío, yo espero que todo esto se solucione lo antes posible Claro que sí Ya verá cómo se soluciona pronto Señorita Adela Yo sé que usted aprecia mucho a mi hermano Y mi hermano lo aprecia mucho a usted Pero si quiere ayudarle Por favor, sea discreta Carolina va a utilizar cualquier cosa para hundirlo Incluida su relación con usted Yo lo último que quiero es perjudicar a Germán No se preocupe que voy a ser muy discreta Vaya Vaya con Dios ¿No puede esperar mañana? Bueno, no le molestaría en un día como hoy Si no fuese algo realmente importante En ese caso, diga lo que tenga que decir Pero hágalo rápido Antes de todo, quiero darle mis condolencias Por la muerte de su hermano Cristóbal No pude personarme en el sepeño Una llamada hubiera bastado Ha habido días para ello ¿Es este el motivo de su visita? No, no Es un asunto más crematrístico Insisto en que no es el mejor momento Bueno, no me andaré por las ramas Debo hacer frente a unos pagos inesperados Y necesito dinero Me sorprende que usted Precisamente usted Con las cantidades que maneja Necesite dinero He tenido problemas con el negocio Ni se le ocurra mencionarlo en esta casa El negocio de exportación Yo me he retirado De ese asunto Así que no No sé en qué puedo ayudarle Mis socios ingleses me reclaman Don Ricardo Don Ricardo No hablemos de dinero, por favor No le insistiría tanto Si no lo necesitase ahora Estoy a punto de casarme Y usted me viene con estas Bueno, le veré mañana entonces Ni hoy, ni mañana No voy a arriesgar mi dinero En este asunto ¿No puede dejarme en la estacada? ¿Usted tiene un compromiso conmigo? No, no, no Ya no lo tengo Bueno, entonces Hágalo por su propio interés Concéndame el préstamo Yo se lo Devolveré con creces ¿O es que ya no le gusta ganar dinero? No voy a concederle el préstamo No me obligue A rogarle Estoy a horas de casarme Y se presenta usted En mi casa Con el cuento del pésame Cuando usted La muerte de mi hermano Le importa un comino Para pedirme dinero Para un asunto así de turbio Un poco excesivo ¿No le parece? Un asunto turbio Del que usted también se ha beneficiado Cuando le ha convenido Don Ricardo Que me caso hoy mismo Con su sobrina Esa misma A la que usted No tiene escrúpulos En perjudicar Eso no es cierto Por favor Que nos conocemos todos Usted odia a sus sobrinas Sin yo entender Es muy bien por qué La verdad Mire, me lo está poniendo Muy difícil Ese no es mi problema Ya le he dicho Que no me voy a jugar mi dinero Mire, si por su culpa Salgo mal parado No va a pagar muy caro Yo no soy responsable De sus actos Consideraré Esta negativa Como una declaración de guerra Don Ricardo Don Ricardo Déjeme decirle una cosa Sus amenazas No me impresionan Y ahora por favor Váyase No quiero hacer esperar A mi futura mujer Y a los invitados A mi boda Buenos días Buenos días Odio esta pantomima, Aurora Tú deberías ser mi acompañante Y no Fermín Ya lo hemos hablado, Celia Una boda no es el mejor sitio Para ir del brazo Además, no soy amiga de los novios Y Fermín tampoco Nada impedirá que piense en ti todo el día No, Celia Celia Que nos pueden pillar Tus hermanas o Rosalía Mis hermanas se están arreglando Rosalía solo tiene manos y ojos Para mi hermana Blanca Que será una novia guapísima No Aquí la más guapa eres tú Celia, por favor Que ya tenemos bastante Con que lo sepa Diana Ella nos apoya Deja de ser tan desconfiada Sí, bueno Ella es menos convencional Aurora, yo entiendo Que no puedas venir conmigo a la boda Pero... ¿Quieres que le diga a Fermín Que no venga? Sí Yo no me siento cómoda Mintiendo Y me sabe muy mal por tu amigo Que parece que su trabajo profesional Es ser tu tapadera Y la mía Es que necesitamos una tapadera Por eso debes ir con Fermín Pero mis hermanas no le conocen Despertaré menos sospechas Si voy sola Como Adela Vale, está bien Está bien, me has convencido Pero piensa que a la larga Vas a necesitar a tu propio Fermín Ay, no empecemos con eso ¿Has escrito a Víctor Dumas? Sí Lo he hecho ¿Y qué le has dicho? Lo que dijimos Que puede venir En cuanto sus obligaciones se lo permitan Y que estaré encantada de recibirla Mira que sí Y cuando venga Debes quedar con él Y sobre todo Mostrarte en público con él ¿Sí? A sus órdenes Me inelive No Ya he hablado con mi amiga Podrá quedarse con Germancito un par de horas Si no te la llevas a casa Y aquí entre Gabriel, Raimundo y yo ya nos apañaremos Ya, eso estos días porque... Madre mía A saber cuándo liberarán a mi hermano Vamos, Antonia Alegra esa cara Venga Una sonrisa de esas tuyas Venga, mujer Señorita Francisca ¿No tiene usted el bodorrio hoy? Sí, pero ya veré a Blanca más tarde No quiero que los loigorris se enfaden por mi culpa ¿Y ese niño, Antonia? ¿A mi sobrino Germán? Lo estamos cuidando estos días Esperemos que sea por poco tiempo Porque esta noche no hemos pegado ojo Qué exagerado eres Pero si es buenísimo mi sobrino Y guapísimo Mira qué bonito es Antonia, tú dirás lo que quieras Pero estamos los dos agotados Que no tenemos edad para andar cambiando pañales Eso es porque estamos desentrenados Ya verás ya cuando seas abuelo Se te caerá la baba Bueno, cuando sea abuelo será otra cosa Bueno, yo es que tengo un poco de prisa Y venía a darles una noticia ¿Y cuál es la noticia? ¿Es buena? No, no es buena, no Hoy será la última función de la bella Margarita ¿Pero cómo es eso? No puede ser ¿Lo sabe Gabriel? No, a él se lo contaré también yo A ver, a ver, a ver Seamos claros ¿Ha recibido una oferta mejor? No, no tengo ninguna oferta En realidad no tengo nada de nada Es por una razón de peso Pero no lo puedo contar Ya, pues con todo mi respeto, señorita Francisca Creo que debería explicárnoslo Al fin y al cabo somos familia O casi Es demasiado personal Enrique Así que lo siento mucho Pero no ¿Y si es personal? ¿Por qué no lo sabe Gabriel? A él se lo contaré yo, por favor Lo siento ¿O crees que va en serio? No es la primera vez que... Tú sabes que yo soy muy intuitiva Y esta vez me da a mí Que sí Que va en serio Se acabó la bella Margarita Ay... Gracias Adela ¿Qué haces aquí? No deberías estar con Blanca ¿No te alegras de verme? Claro que sí Pero me gustaría verte en otro sitio ¿Cómo te has enterado? He ido a la ambigüía Antonio me lo ha contado todo Como ves Carolina Ha cumplido su amenaza Pero no vamos a dejar Que se salga con la suya Moveré Roma con Santiago Si hace falta Para sacarte de aquí ¿Qué podrías hacer tú? Voy a testificar en tu favor Como valedora del Hospicio del Sagrado Corazón Van a tener que escuchar mi declaración Si te involucras Mi mujer se enseñará contigo Pues no le tengo ningún miedo Pues deberías Está obsesionada contigo Todo esto lo ha hecho Para separarme de ti Pues ha conseguido El efecto contrario Estoy muy orgullosa De que te hayas atrevido A denunciarla ¿A qué aprecio? La verdad Se acabará sabiendo Ya lo verás Pero antes de que suceda eso Creo que me quedará Una temporada aquí dentro Ya sabes lo que es eso Lo sé Pero me tienes aquí Para lo que quieras Pídeme lo que necesites Ahora te pediría un beso Pero no puede ser He tenido noticias de mi juicio Es en tres semanas ¿Tres semanas? Ojalá me dé tiempo A testificar antes en tu favor Antes de que sea mi juicio Porque si no No va a servir para nada Y es muy posible Que yo ya esté No digas eso Sí, en la cárcel, Germán Bernardo Bernardo, ¿quieres un momento? Es muy tarde Y tengo muchísimo trabajo No, no, no No te voy a entretener De verdad, te lo prometo Pero... Pero me siento muy mal Porque tú te sientes muy mal Y si me dejas Me gustaría explicarte Todo lo que está pasando Yo ya sé lo que está pasando ¿Has vuelto con tu novio? ¡No! Petra, no me cuentes cuentos Vi lo que vi Y yo estoy dispuesto A pasar página No, no, no me trates Como si fuera un día Señorita Petra Vuelva a su lugar de trabajo O tendré que amonestarla No, no he vuelto con Miguel Aunque lo parezca Por favor, pero si os besasteis Delante de mis narices Él me besó Pero yo no quería Ya, y supongo Que tampoco querías Ir a la habitación de hotel A ver, es de eso De lo que te quiero hablar Él me está haciendo chantaje Y si no hago todo Lo que él me pide Le va a decir a todo el mundo Que yo soy la amante del jefe Y que encima Está casado ¿Y tú aceptaste el chantaje? En lugar de contármelo Decidiste acostarte con él Lo siento Lo siento Tenía miedo Tenía miedo Y estaba confundida Y yo no me podía imaginar Que todo esto iría tan lejos Pero, Petra ¿Y por qué no le rechazaste? Para protegerte ¿No me crees? No sé, Petra Tú lo creerías Me resulta muchísimo más razonable Pensar que Que has vuelto con tu novio A toda esta historia tan... Lo siento, lo siento Me ha costado mucho decírtelo Y entiendo que estés enfadado Y... Es que no te fíes de mí Petra, mírame a los ojos Y dime la verdad ¿No sientes nada por Miguel? No No Miguel no es la persona Con la que yo me comprometí Desde que es encargado Y la mano derecha de don Ricardo Es que no tiene nada que ver Y sé que debía haberlo rechazado Pero tenía miedo Y entiendo que ahora No quiere saber nada de mí Qué suerte que tuviera tu vestido a punto para la boda Le sentaba como un guante Solo le añadieron unos adornos En la próxima pasar por el altar serás tú, Diana Tal vez ¿Y quién será la tercera? No querrás decir la cuarta Porque la primera fui yo Perdona, tienes razón Estoy segura de que va a ser Francisca y Gabriel Porque está muy enamorado ¿Qué te ocurre? Que estoy... que estoy muy emocionada Por Blanca Blanca Dios mío, qué bien te sienta el vestido Muchísimo mejor que a mí Estás espléndida Maravillosa Estoy hecha un flan Señorito Alonso sigue reposando Tendría que salir de aquí Cuando antes sus hermanas se van a dar cuenta Ya lo sé No se preocupe Se irá pronto Ay, Blanca Está radiante Lástima Que don Fernando no pueda verla Ni acompañarla al altar No te preocupes Donde esté padre te estará viendo Y estará muy orgulloso de ti Es que ha sido todo tan precipitado Con tantas prisas Me caso con tu vestido Sin padre Nunca pensé que mi boda sería así La verdad es que no entiendo Que vienen tantas prisas por parte de Rodolfo Habría sido mejor guardar un poco más el luto por Cristóbal Por favor vais a hacer que me estropee el maquillaje No, no Mejor que te cases y que te vayas cuanto antes A casa de los Loigorri Dentro de nada Elisa no se echará Diana, por favor, no digas eso Es la verdad Aunque nunca habríamos podido imaginar que las cosas serían así Todas ustedes deben seguir adelante con sus propias vidas Por fortuna son mujeres fuertes Sabrán hacer frente a las adversidades Se casarán Tendrán sus propias familias Y las que no tenemos planes de boda Buscaremos un lugar tranquilo para estar juntas Con usted, doña Rosalía Yo también tengo planes de boda ¿Ah, sí? ¿Gabriel y tú habéis decidido casaros ya? ¿Felicidades, Francisca? Es que no, no me caso con Gabriel Me caso con Luis Buenos días, don Ricardo ¿Necesita algo? Sí Que me dejes en paz Sí, señor Hoy va a haber que bailarle el agua al patrón Tiene un humor de perros Yo tampoco estoy de humor ¿Y eso? ¿Es por la fábrica? ¿O por Petra? Por Petra No voy a permitir que la chantajes Ni que te aproveches de ella ¿Me has entendido? No debería gastarse ese tono, señor Angulo ¿Ah, no? Si tantas agallas tienes Atrévete con un hombre Y no con ella Pues mire, ya que saca el tema Vamos a hablar de una cosa Que parece que no le ha quedado muy clara Petra es mía Petra siempre ha sido mía Quien debería desaparecer es usted Usted es un hombre casado, señor Angulo Eso no tiene nada que ver Petra es muy libre de elegir con quién quiere estar Y ya lo ha hecho ¿Ah, sí? Lo ha visto usted con sus propios ojos No, eso no es lo que ella me ha contado Sé que la estás, la estás obligando con amenazas ¿Eso le ha contado? No es verdad Lo hace porque quiere En cambio usted solo se la beneficia Aprovechando que su jefe es la típica historia de siempre El jefe que se lía con la orera ¿Quiere ver cómo lo pregona los cuatro vientos? ¿Dónde está esa persona tan valiente ahora, señor Angulo? Mira que una cosa Váyase a su casa con su mujercita Y deje tranquila a mí, Petra Escúchame con atención Porque solo te lo voy a decir una vez No vuelvas a acercarte a Petra Para nada que no sea el trabajo Ni se te ocurra ponerle un dedo encima Porque te aseguro que aunque sea lo último que haga en esta vida Te arranco la cabeza Y te lo juro por mis hijas Pero si nos acabas de presentar a Gabriel Y le acabamos de dar la bienvenida a la familia Francisca, ¿qué ha pasado? Bueno, hoy es el día de Blanca No le quiero robar el protagonismo Sí, eso es Hoy usted es la única protagonista, señorita Blanca Luego me cuentas qué ha pasado con Gabriel En otro momento, Celia Estás bien Mientras de poco voy a ser la señora de Loigurri Hasta que la muerte nos separe Trata de sonreír, al menos para la foto ¿Nos colocamos? El fotógrafo espera ¡Ah! ¡Merceditas! No podía faltar ¿Y cómo nos colocamos? Pues Blanca en el centro Vosotras a ese lado Y Diana y yo a este otro Aguantamos Sí A ver Así Ahí Así ¿Le parece bien así? Pero ¿Ustedes no eran seis hermanas? Estamos las que tenemos que estar En realidad falta yo Elisa Has venido Luego por Blanca No estaría bien visto que faltas una hermana Me da igual lo que diga la gente Ven aquí, Elisa Es muy buena señal que hagas venir, Elisa Nos alegraría tanto que volvieras a ser la de antes Diana, te recuerdo que la de antes tampoco te gustaba Así que mejor te callas Elisa Venga Sonreíd Disfrutad de este día Mañana ya hablaremos ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Primero mira por la ventana, que quizá me están vigilando. ¿Pero quién? Es que antes he mirado y no lo he visto, pero es un tipo alto, robusto, con gafas redondas y que lleva un sombrero para cubrirse la cabeza. No hay nadie. Diana, este tipo es real y viene a por mí. No, Alonso, lo siento, no pretendía ponerlo en duda. Se llama Hans Grossman y está dispuesto a matarme. Por suerte, lo pude despistar, pero no sé si me siguió hasta esta casa y antes me ha parecido verlo. No te estarás obsesionando. No te estarás obsesionando. Puede ser, este trabajo tiene estas cosas. Deja que te vea la herida. Quizá necesita una cura, ¿no? No, 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 que te mancharías este vestido y estás demasiado guapa. Me hubiese gustado que me acompañases a la boda de mi hermana. Y a mí. Pero no estoy muy presentable, que digamos. En tu estado no llegarías ni a la vuelta de la esquina. Ahora lo que tienes que hacer es quedarte aquí quietecito hasta que se te cierre la herida. Pues siento mucho desobedecerla, pero no puede ser. En una hora tengo cita con mi contacto. Ni hablar, Alonso. Necesitas reposo. Diana, esto no es un juego de niños. Ni una novela de detectives. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los intereses de Alemania, sobre España? Está en juego el futuro de este país. Así que, por favor, ayúdame a incorporarme. Ayúdame. Está bien. Es que no puedes hacerlo en tu estado. Tienes que quedarte aquí y estar tranquilo. Es imposible. Tendrás que anularlo. No puede ser. De alguna manera tendrá que haber de avisar a tu contacto. No. Pues entonces iré yo. No, Diana, por favor. Hola, Merceditas. Ya está usted de vuelta. ¿Y la boda? No he ido. Bastante he tenido ya con hacerme la foto. Pero señorita. Estaba harta. Así que decidí irme a comer al casino con unos amigos de mi padre, la que estaba vestida. ¿Ha preferido la compañía de unos desconocidos a estar al lado de su hermana el día de su boda? Bueno, tampoco creo que le importe mucho a Blanca. Me ha notado cierta contrariedad por su parte y por la de las otras. Así que se puede decir que les he hecho un favor. Eso que está diciendo es muy feo. La verdad no es siempre bonita. ¿Y no será que está usted celosa por no ser la protagonista de la fiesta? Claro que no. Además, esa fiesta parecía más un funeral que una boda. No me extraña. No saben dónde tendrán que meterse cuando usted las eche de la casa. Pero que yo no las he hecho de la casa. Que todo fue culpa de mi... De mi tío, don Fernando. Él fue el que una hipoteca en la casa. Él nunca se imaginaría lo que está pasando. Y mucho menos que usted se atrevería a hacerle esto a sus hermanas. Que son mis medio hermanas, Merceditas, no sé cuántas veces te lo tengo que decir. Y conté en ese tono que no me gusta en absoluto. Es el tono que se merece a alguien con tan poco corazón como usted. Se ha vuelto despiadada y cruel. Mercedita es calladita. No, que de calladita nada. La verdad no es tan bonita. Lo acaba de decir usted. Y la suya es fea. Muy fea. Horrorosa. Merceditas, no te callas. O sabrás qué es dar con los huesos en la calle antes que mis hermanas. Está bien, me callaré. Me morderé la lengua para no decirle cuatro cosas que pienso. Pues ten cuidado, no te vayas a envenenar. Merceditas, no me has preguntado que yo estido llevaba blanca. Y tampoco se ha ido Rosalía a la boda. No necesito preguntárselo, ya me lo imagino. No es una pena. Tantos años trabajando para la familia y ahora que se casa una de las hijas y con todo lo que nos ha costado y te la pierdes. ¿Quiere que le prepare algo para merendar? ¿Sabes una cosa, Merceditas? Nadie me ha preguntado por ti. Ni siquiera a Rosalía. Se han olvidado muy rápido de ti. Aquí la única que escupe veneno cuando habla es usted, señorita. Se ha vuelto una arpía. Merceditas, ¿cómo te atreves? ¿Quedas despedida? No, señorita, usted no me va a despedir, porque yo no le voy a dar ese gusto a la que me voy, soy yo. Merceditas, calladitas estará usted, porque ya no es nadie para mandarme nada. Aquí se queda usted con su tío y su fortuna. Esto es un disparate, te arriesgas demasiado. No, ya está decidido. Dentro de 45 minutos te esperan el ambiguo, la mujer con la que te vi el otro día. A ella debo entregarle los documentos y que nadie se percate, mucho menos el alemán. ¿Recuerdas cómo era esa mujer? Sí, perfectamente. No, no te fíes de tus recuerdos. Es lo primero que aprendemos los que nos dedicamos al espionaje. Descríbemela. No tan alta como yo, pero con el pelo oscuro. Viste de manera elegante, pero discreta y... Siempre lleva un pañuelo anudado al cuello. De hecho, tú también. Lleva uno y cuando llegues, te pones la mano en el pañuelo y así estableceréis un código conforme tú le vas a entregar los documentos. Bien. Y si aparece en escena el alemán, tienes que abortar la operación. ¿Entendido? Yo llevaré ventaja. No se espera que sea yo quien haga la entrega. ¿Cómo vas de nerviosa? Todavía estás a tiempo de no ir. Llegarás tarde a la boda de tu hermana. De verdad, no te preocupes por mí. Si todo sale bien, llegaría a tiempo para la boda. Que no me preocupe. Si te sucediera algo, no me lo podría perdonar. Andaré con cuidado. Mantén siempre la sangre fría. Y no des ningún paso si no estás segura de que va a salir bien. Y una vez has entregado los documentos, vete, pero vete a paso tranquilo. Sin llamar la atención. ¿Lo harás? Te lo prometo. Será mejor que salga por la puerta de atrás para que no me vea doña Rosalía y mis hermanas. Tienen más peligro que el alemán. Y recuerda, al mínimo indicio de peligro huye. Sí, ahora no pienses más y confía en mí. Que no piense más, dice. Nunca me he letido el corazón tan rápido en mi vida. Será mejor que me cambie de ropa. No quiero llamar la atención en el ambigüe. Hijo, te lo pido por última vez. No cometas una equivocación de la que te puedas arrepentir eternamente. Madre, si quiere irse no se lo voy a impedir. Pero no va a arruinar el día más importante de mi vida. No. No. Y Diana, ¿no viene contigo? No, no sé dónde está. Ay, la esperamos. No podemos esperar. La está todo preparada. Esa da igual. La esperamos, Adela. Ay, Dios mío, Blanca. Deberíamos haberle pedido a alguien que fuese tu padrino. Yo todavía no sé cómo el cura ha accedido que yo sea tu testigo. Estás guapísima. Señoritas, quizá me acusen entrometido, pero me han comentado que en esta boda no hay padrino. Ha sido todo muy precipitado. El padre Martín ha accedido a que yo sea testigo de la novia. Si me permiten, para mí sería un placer acercar a la novia al altar. A mí me parece una idea estupenda. ¿Tú qué dices? No sé qué decir. Pues yo digo que sí. Y se lo agradecemos muchísimo. Ya les digo que para mí es un honor por la vista que me une Rodolfo y por el respeto que tengo a la familia Silva. Ah, estás guapísima. ¿Te das cuenta? Al final va a ser ella quien abandona. Esta boda es un despropósito. Agúdala. Siempre será mejor que la noies tú. A que la noies ella. Madre. Tendríamos que hacer frente a un nuevo escándalo, una Silva, cuando ando en lo igorio. Es que no quiero ni imaginar. Pues no se lo imagine porque no va a pasar. Te lo ruego, por Dios, Rodolfo. Aún estás a tiempo. Cállese, madre. Cállese de una vez. Tienen ustedes aspecto de gente honrada, gente distinguida, gente de bien. Ellas, unas damas, ellos, unos caballeros, felizmente casados. O no. Yo, por ejemplo, estoy soltero. Aunque yo también soy de la teoría de que un hombre solo está completo cuando se casa. Eso sí, cuando ya se casa no es que esté completo, es que está completamente acabado. Buenas tardes, señorita Diana. Buenas tardes. ¿Qué va a tomar? ¿Tomar? No sé, agua. ¿Agua? Sí, un vaso de agua, por favor. Agua. El agua para los peces, para una rana. ¿Y el matrimonio no está reñido con el amor? No, tenemos un cliente que la semana pasada me confesó en la barra que él llevaba 25 años enamorado de la misma mujer. También me pidió que le guardase el secreto, no fuera a enterarse su esposa. Aquí está su amor. Dilo este decremento donde no me toman, pero... ¿Le ocurre este algo? No. ¿A qué me va a ocurrir? La noto algo nerviosa. Es solo que los chistes de Raimundo me irritan un poco. Eso mismo dice mi mujer, que no le hace ninguna gracia. Pero fíjese en el público, es tan encantado. Hay matrimonios que salen bien y otros que duran toda la vida. Blanca Silva, ¿aceptas como tu legítimo esposo a Rodolfo Loigorri y prometes serle fiel en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad y amarle y respetarle hasta que la muerte os separe? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no dice nada? Son los nervios. Sí quiero. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En virtud de la autoridad que me concede la Santa Madre Iglesia, Blanca, Rodolfo, yo os declaro marido y mujer. Rodolfo, puedes besar a la novia. No, 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 no. Y Diana se lo ha perdido. Me estoy empezando a preocupar. ¿Dónde está? Tendrá la justificación. Voy a buscar a Diana. No tiene justificación que no esté en la boda de su mamá. Gracias, Salvador. Hoy nos está sacando de todos los apuros. Tampoco se ha perdido tanto. ¿Por qué dices eso? Todos en pie. En mi casa, las discusiones entre mi padre y mi madre siempre fueron tranquilas y siempre se respetaba al marido. ¿Quiere algo más? No, gracias. Disculpe la pregunta, pero ¿prefiere seguir escuchando los chistes de Raimundo que ir a la boda de su hermana Blanca con don Rodolfo Loigori? Tienes razón. Si se da presa, todavía llegará tiempo. Su hermana Francisca no puede ir, pero usted, Jan Mujer, vaya, no falte. Es verdad, no se cago aquí. Sean felices y coman perdices, aunque sean solteros o justamente por eso. ¡Bravo! 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 ¿Sí? ¿Se puede, señorita? Esta noche me ha puesto usted la piel de gallina. De verdad, no sé qué ha pasado, pero has cantado como nunca. ¿Qué te ocurre? ¿Es por la boda de tu hermana? Venga, a mí me lo puedes contar. Te pone triste no haber podido ir. Es eso. ¿Tus padres? ¿Has hablado con ellos? Sí, claro, hablo cada día, vamos, casi cada hora, pero no de eso que te preocupa si es lo que preguntas. Oye, ¿por qué tienen ellos la primicia de tus preocupaciones? Ojalá todo hubiera sido diferente. ¿Qué ocurre, Francisca? ¿Me estás asustando? Gabriel, si he cantado hoy así, emocionada, es porque hoy se despide la bella Margarita. Esta ha sido su última función. ¿Por qué? ¿Te han hecho una oferta mejor? ¿El real te ha hecho una oferta? No, no, no tiene que ver con eso. Estás fatigada, Francisca. El real y el ambigo es una carga muy grande. Tómate un tiempo al que tú necesites, claro que sí, pero no digas que esto es el adiós de la bella Margarita. Di que es un hasta pronto. Es un adiós definitivo. No puede ser de otra manera. Francisca, sí, y déjame que termine porque tengo algo más que decirte. Algo, algo peor que lo que me acabas de decir. Muchísimo peor. Gabriel, si hoy he cantado así, destrozada. Sí. Es por lo que tengo que decirte ahora. Por Dios, Francisca, ¿qué ocurre? No te pongas así, Francisca. No estás sola, me oyes, me tienes a mí. Sea lo que sea, saldremos de esta juntos. No, Gabriel. Tú y yo no podemos estar juntos. ¿Pero de qué hablas, Francisca? Esta ha sido la última vez para nosotros. La última vez que nos vemos. Pero, ¿a qué viene? ¿A qué viene esto? No, no me hagas más preguntas porque no puedo contártelo, por favor. Perdóname, me estás plantando y me dices que no me lo puedes contar. Te suplico que no me lo pongas más difícil. Sí, difícil me lo estás poniendo tú a mí, Francisca. No, no me puedes dejar así. No sé hacerlo de otra forma. ¿Y qué pasa conmigo, Francisca? ¿Crees que me merezco esto? Dímelo, ¿merezco? Dame una razón, porque esto no tiene ningún sentido. Dame una razón. Que, que ya no te amo. ¿Cómo que ya no me amas, Francisca? No, escúchame, tú me quieres, mírame, mírame, tú me quieres, lo sé. No, ya no, ya no. Pero si has desafiado a todo el mundo, incluso me has presentado a tu familia, no me digas que no me quieres. Pero no puedes darme lo que yo necesito, Gabriel, nunca podrás. Todos tienen razón, tu familia y la piel. ¿Qué estás diciendo? Un momento, no te vayas, espera. Adiós, Gabriel. Diana. Salvador, no me entretengas, que llego tarde a la boda. De ahí vengo. Tus hermanas estaban extrañadas, ¿por qué no aparecías? ¿Te ha pasado algo? Nada, un imprevisto. Blanca no me lo va a perdonar. Rodolfo y Blanca ya se han casado. Yo mismo lo he acompañado al altar. ¿Tú? Sí. Vaya, y me lo he perdido. Espero que no haya sido en vano. ¿El qué? Nada, quizá todavía llegue a tiempo de mostrarle mi apoyo a Blanca. Lo necesita, porque no es la novia más feliz del mundo. ¿Por qué dices eso? Saltaba la vista. Yo no era el único que lo decía. Esta boda se ha celebrado de una manera muy precipitada. con la muerte de Cristóbal pesando sobre el ánimo de Blanca y sobre el de todos. Blanca es una silva. Luchará por su matrimonio. En eso tienes razón. Hay parejas que, pese a las dificultades, consiguen salir a flote. Sí. Diana, debo decirte algo. ¿Y tiene que ser ahora? Sí. pero... este cheque tiene muchos ceros. Quiero que hagáis uso de él para pagar la deuda de tu padre. Así no perderéis la casa. ¿De dónde lo ha sacado? Eso no importa ahora. Pero, ¿por qué, Salvador? ¿Por qué haces esto? Porque te quiero. Hubo un tiempo en que lo olvidé, pero lo he recordado. ¿Has recuperado la memoria? ¿Te acuerdas de todo? De todo. De nuestros besos, de nuestra noche en el balneario, de cuando te pedí matrimonio, de nuestros planes. Salvador, te he hecho mucho daño y lo siento en el alma, pero voy a exercerte. Las cosas van a cambiar a partir de ahora y yo os voy a llorar. Eso para empezar. Tengo otra cosa más para ti. Quiero que aceptes. Me lo diste. Nunca debería haberlo aceptado. No, Salvador. No debo tenerlo yo. Era de tu madre. Quiero que lo aceptes como prueba de mi amor por ti. Salvador, yo... estoy muy feliz de que hayas recuperado la memoria, pero no puedo corresponderte. Estoy comprometida con Alonso y lo amo. Sé que durante un tiempo también te quise, pero... lo pasado, pasado está. Encontrarás a otra aquí en Omar. Muy cretino no sabe que quien no está conmigo está contra mí. No lo entiendo. ¿Qué ha pasado para que Rodolfo Loigurri se haya negado a ayudarle? Lo ignoro. Se habrá asustado. Ha pasado de ser mi socio a ser mi enemigo. Me ha reprochado unas cosas. Que no le voy a perdonar. Con la falta que nos hace el dinero para salir del Beretti. Pero lo que realmente me duele, Basilio, es que tengo un traidor en mi entorno. ¿Con Judas? Que dispone de información de primera mano. ¿Es el señor Montaner? El señor Montaner está descartado. Hace tiempo le puse a prueba y salió airoso. Además, no tenía los datos de este último envío. El traidor es otro. Pues yo tengo mis sospechas. ¿De quién? El señor Angulo. A ver, ¿de dónde sacas eso? ¿Tienes pruebas? El señor Angulo ha estado haciendo muchas preguntas porque los números no le salían. Sí, y el señor Montaner me lo contó y desde entonces Bernardo está de lo más tranquilo. Necesito pruebas, Miguel, no suposiciones. Se lo decía por si acaso, don Ricardo. No irá a sospechar de mí. No tengo pruebas contra ti. Sin embargo, hay una persona que reúne todas las condiciones para ser un Judas. Una persona que ha contado con toda mi confianza, que tiene toda la información, la persona que ha firmado Albaranes, que conoce mis secretos, o casi todos. ¿Piensa que soy yo, don Ricardo? Tú lo has dicho. Se equivoca. Yo nunca le traicionaría. Le he sido leal durante años. No hace falta que lo niegues. Todo cuadra. Me has estado confundiendo, sembrándome la duda como un taner, pero ya no me engañas. Tengo la prueba definitiva de tu codicia. En prueba, don Ricardo. He revisado tus cuentas y en estos días has ingresado una suculenta suma de dinero. ¿Puedes explicarme su origen? ¿Qué dinero? Pensabas que no iba a sospechar de ti. Alguien me ha tenido una trampa. O Miguel, o Montaner, o usted mismo. Yo no soy un Judas, pero le conozco, don Ricardo. No permitiré que me liquide. Moriré matando. En pago a todos los años de servicio había pensado echarte, no eliminarte. No. Además, ¿cómo iba a hacerlo? Estoy aquí sentado en mi sillón desarmado. ¿Cómo iba a hacerlo? Entonces no hay más que hablar. Me voy. Solo quiero decirle una cosa, don Ricardo. Yo no soy un Judas. No hace falta que te justifiques. Ah, y no olvides devolverme el dinero que te llevaste. Y insisto en que ellos no te hagan. Ya, ya. Y vete cuando no pueda encontrarte. Ha quedado vacante el puesto de asistente personal. Es tuyo, Miguel. Limpia todo eso y desacto del cuerpo. No entiendo qué le puede haber pasado a Diana. Solo espero que no sea nada grave. No nos pongamos en lo peor que Diana es imprevisible. Ya lo sabes. Dame muchas felicidades, señorita Blanca. Bueno, ya está. Ya eres una mujer felizmente casada. Y yo me alegro mucho por ti. Te deseo lo mejor porque te lo mereces. Muchas gracias, Adela. No. No cuentes conmigo para hacer comedia. Ya me conoces. Madre, y si a usted le encanta el teatro. Se pasa la vida actuando ante los demás. De hecho, hoy espero una gran interpretación por su parte. sonría. Hágame el favor. Blanca, disculpad. Sí. Eres la novia más hermosa del mundo. Pero has llorado. Han faltado tres de mis hermanas. Elisa, Francisca y Diana. Cariño, yo sé que hoy es un día difícil para ti. No sé. pero yo te amo y te lo voy a demostrar todos los días de mi vida. Lo sé, pero solo necesito un poco de tiempo, Rodolfo. Y te lo voy a dar. Te lo prometo. Y con respecto a mi madre no tienes por qué preocuparte. No va a suponer ningún peligro en nuestro matrimonio. Ahora somos tú y yo. Marido y mujer. Solo es tú y yo. Y nadie se va a interponer entre nosotros. Un momento, por favor, un momento. Acabo de recibir un telegrama y con permiso de los recién casados contiene la mejor noticia que podíamos esperar. ¿De qué se trata, Carlos? Doña Dolores, Marina, que Cristóbal está vivo. ¿Mi hijo vivo? ¿Quién lo hizo? ¿Es posible, Carlos? Él mismo ha mandado un telegrama. Viene para Madrid. Dice que ya ha embarcado en cuestión de horas. Estará con nosotros. ¿Qué querés tomar este ativo? ¿Dónde está? Quería buscarle. ¡Blanca! 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 Supongo que sabe por qué estoy aquí. Por el asunto del niño de don Germán y doña Carolina. Los dueños de la vía de París, así es. Pero no solo están acusados de la compra ilegal de ese niño. ¿Y de qué más se les acusa? De asesinato. Tendrás que comportarte como si jamás hubiese existido nada entre Cristóbal y tú. Si hubo algo en el pasado como usted insinúa, pertenece al pasado. Eso espero, Blanca. Porque como vuelvas a ser motivo de discordia o desventura entre mis hijos, acabaré contigo. Es fundamental mantener el secreto que Salvador ha recuperado la memoria. Si el tío se entera, le echará y adiós a nuestra ventaja. ¿Y no justificaremos el dinero de la casa? Diremos que nos lo ha dado la tía Dolfina. Ya he hablado con ella y nos va a cubrir. ¿Qué es tan urgente? Hay que encontrar la manera de pagar la deuda con los ingleses. Hay que encontrarla ya. ¿Y qué pasa si no se les paga? Eso ni se plantea. Son gente muy peligrosa. Si no arreglamos esto, podrá hacérmelo pagar con la vida. ¿Y Basilio? Puede sernos de gran ayuda. Miguel ha tomado el puesto de Basilio. ¿Miguel? Ese sinvergüenza. ¿Sigue esteroso por Petra? No. Mejor, porque ahora Miguel es la mano derecha de don Ricardo y con tanta presión es capaz de explotar en cualquier momento. Descuídame, mantendré alejado de él. La casa ya era mía y mis hermanas me la han jugado con la ayuda de la tía Dolfina. ¿Y usted qué ha hecho? Nada. Quiero que despide a Diana y a Adela y que llame a la tía Dolfina es una sufragista rusa aunque casi siempre ha vivido en Estados Unidos. Lleva toda su vida luchando por los derechos de la mujer. Están entrando muchas ganas de escucharla. Mi idea no era solo escucharla sino poder hablar con ella pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no encontramos ningún sitio seguro para reunirnos. ¿Un sitio seguro? En esta casa no ganamos para escándalos. No va a ser un escándalo porque nadie se va a enterar y a ver a Rosalía. Quiero seguir colaborando con vosotros. ¿Qué te parece? Vaya, me esperaba un poco más de entusiasmo. Es arriesgado, Diana. Muy arriesgado. Piénsalo. Una señorita de renombre como yo lo tendría más fácil para acceder a ciertos lugares y jamás levantaría sospechas. Carolina fingió su embarazo para mantener a mi hermano a su lado y claro, cuando se cumplió la fecha no le quedó más remedio que comprar al niño. Si hubiese adoptado al niño se habría descubierto toda la farsa. Doña Carolina es una mujer muy celosa y creía que su marido tenía aventuras con otras mujeres. ¿En algún momento fue usted objeto de esos celos? Sí. ¿Tenían fundamento los celos de Doña Carolina? ¿Qué está usted insinuando? ¿Tuvo usted una aventura con don Germán? Yo no maté a Marianela fue Germán. ¿Y por qué haría algo así su marido? La chantajeadera era usted, no él. Para estar con su querida. Es que no se da cuenta. Conmigo en la cárcel Germán será libre para estar con su amante. Así que ni sabía lo del niño ni mucho menos mató a Marianela. Así es. ¿Se da cuenta de que su mujer dice totalmente lo contrario? Mi mujer miente. Mi mujer siempre miente. ¿Quién miente y quién dice la verdad tendré que averiguarlo yo? Y el culpable irá a la cárcel. O si se prueba que asesinó a Marianela será ejecutado en el Arroteville. Yo no maté a Marianela fue Germán. Señora, por favor tranquilícese. Tuvo que ser mi marido no dejé que se salga con la suya. Sí, me disculpa. ¿Qué ha pasado? ¡Gracias a todos! Gracias.